Organízate en tu barrio en temas de evacuación Que la ruta se declara, esa será la misión Que lindo es mirar la vida, que da la naturaleza Que lindo es mirar la vida, que da la naturaleza En ella se hay esparcida, la libertad, la belleza En ella se hay esparcida, la libertad, la belleza La libertad, la belleza, la libertad, la belleza Padre Dios es su grandeza, la belleza es un paraíso Padre Dios es su grandeza, la belleza es un paraíso La libertad, la belleza es un paraíso Padre Dios es su grandeza, la belleza es un paraíso Padre Dios es su grandeza, la belleza es un paraíso